En la parte 4 nos habíamos quedado en que había sido vencida la bestia, es decir, los reinos de este mundo, manejados por el príncipe de este mundo, habían sido vencidos. Por lo tanto, ahora hay una celebración en el mismo capítulo 19, la que se llama la cena de las bodas del cuardero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del cuardero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, y me postre a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En la parte del mismo capítulo 19, el jinete del caballo blanco es Jesús mismo que ejecuta su guerra y vence para juzgar a la bestia y al falso profeta. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verradero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llavas de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el yerbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para ir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, Venid y congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes. Bueno, se está hablando entonces de esta guerra, en donde el jinete blanco, el caballo montado por Jesús, está descendiendo a la tierra para ejecutar su victoria. Bien, como vemos aquí en esta imagen, los reinos del mundo son reunidos para guerrear contra Jesús, que viene en el caballo blanco. Dice el versículo 19, Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y el versículo 20, Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Entonces, luego en el capítulo 20, los mil años, desciende del cielo un ángel con una gran cadena en la mano, la cual como un policía que luego de una sentencia tiene que apresar a un criminal, ya está dada la sentencia y se apresa a Satanás y lo atan por mil años. Versículo 3, Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los mil años. Mientras tanto, en el versículo 4, hubieron tronos en donde los que juzgan ahora el mundo por un tiempo, por los mil años, son los que han sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Todos estos santos que vienen a reinar forman parte de la conocida como la primera resurrección. Por eso dice el versículo 6, Es bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Pero luego de ese tiempo, aún no se acaba la historia. El desenvolvimiento de la historia de Dios tiene varias etapas. Y si alguien cree que simplemente es el reino de este mundo y el fin del reino de este mundo y el reino de Cristo, pues bien, como todo evento que es real, tiene varias etapas. El versículo 7, Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar nuevamente a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. En esta imagen vemos entonces desde el cielo descendiendo Jesús y sus santos. Y aquí en la tierra hay un ataque, porque ha sido liberado Satanás para reunir a las naciones. Es increíble que las naciones sean tan rebeldes de querer intentar atacar por medio de armas de fuego a espíritus, a ejércitos celestiales. Dice el versículo 9, Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces como un reo, como un criminal, ahora ya en esta parte es encarcelado en su destino final que es el lago de fuego y azufre. Después de esta justicia y ya encarcelado, viene el juicio ante el gran trono blanco. En el gran trono blanco está Jesús. Y quienes van a ser juzgados, versículo 12, son los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que es la resurrección para ser juzgados ante el trono blanco. Y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces ya tenemos separados, como decía Jesús, el trigo y la cizaña. Ya está el pueblo de Dios determinado. Y ahora ya Dios tiene una familia con la cual compartir su plan primigenio, que fue el tener un cielo y una familia santa. En el capítulo 21, cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué dice nuevo? Porque ha sido purificado, ya no existe la maldad, ya no existe el reino de lo cual tantas veces hemos repetido. Sigo, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, como dice Pedro, la tierra pasará con fuego. O sea, esa guerra como armagedón va a ser tan grande que la tierra va a ser renovada, va a ser destruida con fuego y va a ser esa nueva. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Y en esta imagen representamos la tierra nueva, donde ya no habrá la maldición como las hierbas malas, las enfermedades, el envejecimiento. Pero vamos a ver qué dice la Biblia simplemente. Capítulo 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono me dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, he hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio del fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Bien, hermanos, entonces ahora comprendemos cuál es el plan de Dios. Dios ha creado el mundo con un fin y un plan. Compartir un cielo como al comienzo, pero en donde las personas que la habiten sean quienes merezcan y aprecien la compañía, la presencia de Dios. A partir del versículo 9 del capítulo 21, ya empieza el final simplemente, en donde se describe la nueva Jerusalén, es fácil entender, la belleza que tiene, se describe las piedras preciosas de las cuales está hecho, sus calles de oro, etc. En el capítulo 22, porque antiguamente el apocalipsis no estaba dividido en capítulos, pero continúa con la misma idea, narrando acerca de que tiene un río de agua de vida, que tiene un árbol, donde hay sanidad, que Dios está con ellos siempre. La luz de la lámpara no es necesaria, ni la luz del sol, porque Dios es el Señor y los iluminará.